Muy buenas a todos, soy un nuevo youtuber y bueno, hoy me llamo Leandro Zarate Tengo 11 años, si se, soy un poco chico, pero hoy vamos a jugar WTF Bueno, prosigamos Bueno, sigamos, hoy voy a jugar Doggy Dog World Un juego que me recomendaron los amigos míos Y no parece muy entretenido, pero vamos a intentarlo Bueno, sigamos Soy muy muy, así que cuando ustedes me ven, me escuchen hablar Seguro van a pensar que soy medio, no sé, analfabeto Este juego nunca lo he probado, a ver, uy, este me gusta Todo en el medio, pero necesito nivel 10 O comprar la versión completa para desbloquear este, creo que es un pastor alemán Un ovejero, según de donde sean Eh, bueno, a ver Este es el Railhound Y un nivel a nivel 30 Bueno, a ver, dober Ahí está Eh, bueno Vamos a Monster City Eh, bueno No parece muy, como ya dije antes Pero vamos a probarla Ustedes si quieren, les puedo traer una serie de Minecraft De, eh, de lo que ustedes quieran Bueno, no de lo que quieran ustedes Porque, eh, si quieren, más adelante les puedo traer una serie de Minecraft O, también, eh, una serie de Minecraft Survival O les puedo traer mods Eh, la verdad que no sé qué quieren ustedes Eh, también hay También tengo el Lagarion, no sé si lo conocerán Es un juego que vos sos un Uy, maté ese tipo Tipo Bueno, es un juego que básicamente vos sos una pelotita Y, eh, tenés que, sos como un virus Tenés que ir comiéndote unas pelotitas del piso Que te ponen Y, eh, y Después cuando vas creciendo Podés, podés comer un, un, otros jugadores Y, y bueno Y, y básicamente eso es todo Acá había un tipo Bueno, y bueno Y, y lo, lo más Una vez llegué al puesto número 3 Pero me costó La vida Eh, eh Una serie en Survival Tengo mi hermana Que también Si ustedes quieren Le puedo decir Si quieren jugar conmigo Eh Y, y que más Que más, que más, que más Que más También No, no sé Eh Que otro juego Bueno, ustedes me pueden ir recomendando un par de juegos Y Y bueno Muy entretenido este juego Que digamos Bueno Eh, sí O quizá yo no le ponga un poco de emoción Al juego Si ustedes lo quieren descargar Está en Google Play Y App Store No sé si en App Store Pero en Google Play Sí que sé Sé que sí está Eh Ah, y el Agario Está en versión de Compu Eh Va, está en Compu En un bolito de Internet Eh También Está para descargar Eh En Está para descargarse En Google Play Y App Store Eso sí sé Eh Es solo que la versión de computadora O de PC Eh Es más completa Y bueno Y yo me imagino que ustedes querrán Que verán La más completa Porque Eh Va Porque La más completa Es como Eh Tiene La batalla de Steam Tiene Eh Tiene El Todos Contra Todos En cambio De Apps De Google Play Y App Store Solo Tiene El Todos Contra Todos Eh Cuando lo juegue Les voy a mostrar Cual es El icono Que tienen que buscar Porque Muchos Son Como Falsos Como Copias Y bueno Y si quieren Les puedo mostrar El original En otro video Y bueno Hasta la próxima Si les gustó Me gustaría Que lo votaran Que me dieran Un pulgar arriba En el botón De aquí abajo Y Y Y Creo que eso es Todo A ver No me falta nada más Ay Suscríbase Bueno Hasta la próxima Chao Un pulgar arriba Tiene